Cuba Información Madre, que lejos estamos del sol Madre, que ausentes de la luz Tengo días de despertar en casa ajena No sé qué hacer y me quedo tranquilo en el lecho Esperando una voz que me salve de esta incertidumbre Un alma nueva en cada despertar Esperando el aprendizaje de un nuevo día ¿Qué me espera después del lecho? ¿Cuánto de asombro hay en las paredes? ¿Quién será el cuerpo que a mi lado duerme? ¿Le sucederá lo mismo? Hay una luz en la distancia Parpadea ¿Será un signo, me pregunto? ¿Acaso un satélite o una falacia de la espera? Bastará con abrir los ojos y echar a andar Sin temor a que nos arrebaten esta vida prestada Pero no sé por qué nos duele tanto volar Nos duele llegar siempre tarde y cansados Madre, traigo el pecho abierto Y me arde esta sombra, este destierro Y tengo miedo que ya no sea mi voz la que te llame Madre, habrá un camino de regreso al país de la certeza Un camino hacia la luz Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un poema sin título De un poeta holguinero Pablo Manuel Guerra Martí Pablo Manuel Guerra Martí Casualmente nació el mismo día De nuestro apóstol José Martí El 28 de enero del año 1973 Un joven poeta, licenciado en contabilidad y finanzas Escritor, guionista radial y de televisión Realizador audiovisual Y actualmente asesor del programa de televisión En Telecristal Es miembro de la asociación De la sección de literatura de la asociación En Manozaíz, en Holguín Obtuvo el premio de poesía Importante premio de poesía Manuel Navarro Luna en el año 2003 Con el poemario, Taurumaquia Y otras habilidades para salir del laberinto Y posee otros libros como Confesiones del pez volador Entre sus obras publicadas, por ejemplo Soledad, cuento finalista del concurso De cuentos cortos, Vértice 2003 Tiene por ejemplo El despertar de Anselmo Mención en el concurso de minicuentos El dinosaurio 2003 Ediciones Luminaria 2005 Poemas publicados en el suplemento cultural Ámbito del periódico Ahora Lo que acontece Poesía diéresis Edición especial Marzo 2005 También ha sido publicado En la antología de la poesía cósmica cubana En el tomo 3 De la frente de afirmación hispánica Fredo Arias De la canal México 2000 Los pajarillos en el jardín Memorias de los otros Antología Ediciones de la luz 2006 Etcétera, etcétera Y entre los premios que ha obtenido Pues aparte del importante premio Que ya mencionaba El premio Manuel Navarro Luna Del año 2003 Tiene también el premio nacional de poesía Regino Boti Del año 2006 Ha sido finalista del concurso de cuentos cortos Vértice 2003 Mención en el concurso de minicuentos Del dinosaurio 2003 Mención premio de la ciudad de Holguín en poesía En los años 2005 2006 2008 Mención el segundo concurso de narrativa De Istán De Jesús Medina 2006 También fue acceso al sexto premio internacional Artífice de relato corto y poesía De Loja, Granada, España Y premio Venga la esperanza De la asociación Hermanos Aís En el año 2006 Voy a seguir leyendo poesía De este poeta alguinero Como ya decía Pablo Manuel Guerra Martí Voy a leer un texto que se llama Postal desde el invierno Y dice así ¿Qué trae entre sus manos el padre? De vuelta al cuerpo roto que se despidió La silla vacía En un piso de arena La esperanza Estoy tratando de cantarle a mi hija Pero soy voz de la fiera Pecho ronco de animal enfermo de las horas Piensa cada paso Y en cada paso el brazo desecho Han regresado las manos vacías Al interrogatorio de la mirada Han puesto las noticias Pero no hablaban de las gestiones urgentes Del padre Del sudor nacional de mano en mano De la pesadez en el vientre de la isla Centro de todas las cosas Parten largas filas al horizonte Como trenes abandonados Inmóviles vagones Que nunca han de llegar a su destino Padre llega último Y no sabe discernir Entre la espera y la muerte La prisa es una estación prohibida Nada es urgente Solo para ti Urgencias de todos aplazadas No logro discernir Entre la espera y la muerte Dijo el padre al volver Pero las noticias No daban cuenta De tales catástrofes Que sitios fueron sitiados Cuales los muertos que murieron Los itinerarios cancelados Al fondo Está la silla vacía Hundiéndose en la arena El cuerpo roto Que dijo adiós Pero ya no había voz Ni fiera Ni respuesta Ni padre al volver Bueno voy a leer Un texto que se llama Telemaco escucha a su padre Recién llegado Tras largo viaje Y dice así Cuando el vientre parezca estallar En los mil pedazos del grito Recuerda Todo canto es fuga y desarraigo Todo sueño es silencio Que arde en el perfume De planetas lejanos No te habitan demonios Solo ángeles que no debes soltar Los demonios habitan fuera Solo los hallarás Si en tu camino El pecho vacío llegas Si alguno entrarás Lo salir Las formas de hallarla En el camino Todo universo es vacío Como inútiles cántaros Las manos Para la inasible arena Del tiempo Todo presente Es muerte avanzando Y la única razón Es el mañana O simplemente La esperanza del mañana Todo recuerdo Es una nube Que se aleja Como efímeras Son estas palabras Cuando la noche te nazca Como una bestia oscura Exigiendo el precio Del día vivido Recuerda Toda luz Es dolor Y pasado Como el brillo De las estrellas muertas Y voy a concluir Leyendo Un poema Que se llama Última voluntad Que dice así Al día siguiente De la muerte del ave Escarbamos al pie Del limonero Y sepultamos su jaula El cuerpo incorrupto Se elevó De nuestras manos Al cielo Como si no hubiera Más distancia Que el deseo De ser libre Al día siguiente De la muerte del pez Lloramos sobre la pecera Tanto que se desbordó Y ya no hubo más diferencia Entre la tierra y el mar Al día siguiente De nuestra muerte No nos entierren Bajo el limonero No nos lancen en el mar Déjenos vivir Entre estas líneas Como el ave O el pez Que habitan En el recuerdo No nos entierren